El gobernado con la banda que van a tomar A ver para los guías de Iroa, todos los saludos A ver para los compas Luis, saludos y Ale A los amigos de sus compas, todos los saludos de la gente Gracias por ver el video 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 Y para ti le trajo una jornada Recorrecerá el cincén Y de punto que te dejo me da lo mismo Recorrecerá el cincén Y de punto que te dejo me da lo mismo Recorrecerá el cincén Y de punto que te dejo me da lo mismo Recorrecerá el cincén Y de punto que te dejo me da lo mismo Recorrecerá el cincén Y de punto que te dejo me da lo mismo Recorrecerá el cincén Y de punto que te dejo me da lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!